Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Premesón en Mega por lo que le sucedió a María José Quintanilla. Toda la producción salió corriendo. Mega vivió un divertido momento en su pantalla por lo que sucedió con María José Quintanilla y Jaime Leiton durante la transmisión del programa, de paseo, la tarde del domingo. En el ciclo cultural de Mega, la conductora María José Quintanilla y el meteorólogo Jaime Leiton estaban transmitiendo en vivo al aire libre, hablando del socavón en Viña del Mar con Juan Andrés Alfate, quien se encontraba con uno de los afectados. De pronto, comenzó a llover en Santiago y María José Quintanilla y Jaime Leiton se encontraban al aire libre sin ningún refugio, por lo que la animadora de Mega abrió rápidamente un paraguas y luego le pasó uno al meteorólogo. Les llegó la lluvia. Tras finalizar el contacto en directo con Juan Andrés Alfate, María José Quintanilla expresó frente a las cámaras de Mega, director, nunca le pido esto, pero, ¿puede mostrarnos en la pantalla completa? ¿Qué quiero evidenciar que, se largose? Estamos con los paraguas para no mojarnos. Le quiero mandar un abrazo al jefe, que fue idea de el que estuviéramos acá y que ahora está en su casa disfrutando calentito con su estufa, indicó la también cantante a modo de broma. Muchos cariños para él, me encanta tu creatividad, me encanta hacer este programa, porque jamás sabes lo que puede pasar, agregó. En medio de todo el caos, apareció en cámaras parte del equipo de, de paseo, para colocarle unas parcas a la famosa María José Quintanilla y Jaime Leiton. Más encima estamos en una tarima, unos chorguanes, nos vamos a caer en cualquier momento, dijo Coté, a lo que el experto del tiempo añadió entre risas, son dos teblites de 7 milímetros. Y en este contexto ideal de trabajo vamos a contar qué va a pasar. ¡Gracias!